¿Qué pasa? ¿No conoces a la puta de ese K? ¡Mamá huevos! ¿Eh? ¿Con la NSK? Nueva 80, Reggae Man ¡Bastardo! Aquí están ¡Bastardo! ¡Estás muerto, bastardo! La schoolita ¿Qué pasa? ¡Mise! Guay, es el estilo que revienta No posifica y ca sonando en los 40 Espero que comprenda Que no es tan bien, ¡tai! Poniendo bien a 20 a 30, ¡mise! Guay, es el estilo que revienta No posifica y ca sonando en los 40 Espero que comprenda Que no es tan bien, ¡tai! Poniendo bien a 20 a 30, ¡mise! La escritura Guay, un sentimiento personal Como caer hacia el vacío Sabiendo que morirás Liberarte de cadenas Es llegar hasta el final Como el humo que dispara Que el soñador de jazz La música Corta en ti y deja atajo Si es puro contrabajo Si atajo en el trabajo Escucho músicas sencillas Letras complicadas Soberbias marejadas Heladas de rimas La vida, la vida Me trata como una fiera A más a nuestros sueños Multiplica las fronteras De veras que piensas Que llegarás a estrella Solo te veo grande A través de esta botella La calle Sin dinero salgo Si saco taquera y taqueo Porque yo lo valgo Aún con mis dedos rotos Monotras los cabalgo Mi terreno de guerra Se reduce al barrio La muerte Un día puede visitarte Auséntate, no pienses Quizás podría matarte Esto es como un dios No le importa si eres joven Un día te entretiene Otro día te jode La noche Es el momento de derroche Si no brillan como nosotros Los faros de tu coche Espera que tu blusa Desabroches Y pasaremos un buen rato En tu Porsche Mince Wailes el estilo que revienta No por si venga sonando en los cuarenta Espero que comprenda Que no es tan bien Poniendo venas 20 a 30 Mince Wailes el estilo que revienta No por si venga sonando en los cuarenta Espero que comprenda Que no es tan bien Poniendo venas 20 a 30 El sueño No sobrepasa las doce, son más de las trece Mi musa sigue en orden, mis sueños, dueños de cada mirada Espera lo esperado como un estilo que acaba todo el día Cansancio en la mañana, si parece que hay fatiga en nosotros no engaña Por la tarde si está tumbado en la cama El resto de la tarde estoy en mi segunda casa El cielo, como el rap ya no está en venta No hay alcohol ni para el cura, ni para Dios que lo regenta Aprieta y cállate, ya te engañan en TV Primo, pilla tu portátil y mira en el YouTube Sentimiento, muy importante es esto Pues si no tienes sentimiento no vales por eso Hay mucha mierda comercial sin nada que explicar Solo intentan palabras al azar rimar El bombo, clara, son los hijos de Dios Más conocido en el rap, más llamado hip hop Dímelo, díselo, el micro es un cabrón Tantas veces le he gritado como vibra el altavoz Y es el micro de Mike Es como mi hermano, repito, es uno en mis días tío Todos los días conmigo Como el boli y el cuaderno amigo Son mi familia, así te lo digo Me dice, wild es el estilo que revienta Y no es posible que ha sonado en los 40 Espero que comprenda que no es tan bien type Poniendo ben a 20 a 30 Me dice, wild es el estilo que revienta Y no es posible que ha sonado en los 40 Espero que comprenda que no es tan bien type Poniendo pena 20 a 30 A mi se wild A mi se wild Wild, wild again A mi se wild, wild again Wild, wild again Wild, wild So wild style again DSK, reggae man Y yo putela y pena 20 mi gente Si, si Pa' que el sonido reviente Que